¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Dapinti y hoy les tengo una invitación muy especial. El próximo 28 de octubre a las 2pm vamos a celebrar, sí, la fiesta del niño con todas las familias del Mintic. Vamos a pasar una tarde fascinante. Voy a cantar todas las canciones de mi serie animada Dapinti, una aventura multicolor. ¡Wow! Los invito para que disfruten de esta tarde tan maravillosa. ¡Tan colorida y tan musical! Dapinti, la 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 la.